El Iseo le ordena a uno de los profetas que vaya y declare a Jehú que será el próximo rey de Israel y que se vengará de la casa de Acap. Jehú mata al rey Jeorán y arroja su cuerpo al campo de Nabot. Sus soldados atacan al rey Ocosías de Judá, quien luego muere por las heridas que sufre. Jehú va a Jezreel, donde ordena que la reina Jezabel sea arrojada desde la torre. Los perros comen su cuerpo, como lo había profetizado anteriormente El Iseo. Me gustaría enfatizar una palabra muy, pero muy importante, misión. Jehú fue elegido rey para iniciar una reforma espiritual en Israel. El desafío fue enorme, ya que la familia de Acap, dirigida por Jezabel, había establecido una cultura idólatra. Jehú aceptó el desafío. Llevaba en el nombre el significado del celo por la reforma. El Señor es Él. Dos preguntas. ¿Hay alguna reforma que deba hacerse en tu vida? Hay cambios que deben ocurrir de inmediato. Dios te ha elegido para esta tarea. Él espera que lideres las reformas espirituales necesarias entre las personas que te rodean. Esta reforma puede iniciar cambios en todas las áreas de la vida. Amigo y amiga, hoy es tiempo de cambio. Amigo. Que el Señor te bendiga.